En los comienzos de los años 70, la televisión no tiene más mercado. Las cadenas estadounidenses se van retirando y los canales privados, en manos de empresarios nacionales, terminan siendo la antesala de los canales estatizados. Pese a una programación más popular como Rolando Rivas Taxista, en 1972 los vaivenes políticos dan el vuelco. La presidencia de Alejandro Lanuce entrega el mando a Cámpora sin declarar vencidos los 15 años de la licencia de los canales. La ley es interpretada por el gobierno de Cámpora como la recuperación de la soberanía de los canales y cuando asume Perón a la presidencia en 1973, los tres canales son intervenidos. Mientras que las instalaciones son invadidas por militantes partidistas, Góarmestre, Héctor García y Alejandro Romay, desde sus casas, piensan en cómo recuperar sus señales y productoras. ¿Podrías conseguir un grupo de obreros? Me dice, sí, bueno, andate al canal con todos los obreros. Dice, pero ahora, a la noche, sí, sí, a las 12 en punto de la noche, todos en la calle Figueroa Alcorta. Pero traete las masas, traete, como se llama, las soldadoras autógenas, porque vamos a destruir todo el canal. Porque en el interín, cuando yo salía en el automóvil, empecé a leer el decreto. Y el decreto hablaba de la intervención en la onda, no hablaba de la intervención en los bienes físicos. Comienza a decaer el nivel de la programación y para 1975, con la presidencia de María Estela Martínez de Perón, se imponen las listas negras. En 1982, los militares aseguran que ATC es un canal competitivo y que tiene el mejor rating. En efecto, la guerra de las Malvinas supera los 40 puntos en los lamentables informativos de Gómez Fuentes en 60 minutos. Asimismo, señores, confirmado, a raíz de las averías sufridas por el portaaviones británico Hermes, este se encuentra inoperable. Fuentes de la aviación confirmaron el hecho. Ahora la flota invasora cuenta con un solo portaaviones. También sube la deuda del canal, que ya asciende a 54 millones de dólares. En consecuencia, aparecen los escándalos por los contratos. Uno de los primeros es el de Mirtelegrán, que firma esa temporada por 360 mil dólares. En realidad, varios artistas de la farándula vernácula tienen escándalos similares. Sin embargo, en 1983, se produce la recuperación democrática y vuelve a producirse un vuelco en los canales. El gobierno pasa a manos de los radicales y ante la sorpresa de muchos, hay tantas prohibiciones que este periodo se conoce como el de la patota cultural. Tampoco se concretan las privatizaciones, salvo el caso de Romay en Canal 9 y más tarde en 1987, la de Canal 2 de La Plata. Con ficciones dirigidas por Herminia Avellaneda y Oscar Barney Finn, ATC intenta remontar sus posibilidades técnicas. Pero en 1989, la hiperinflación hace inestable la situación política y un llamado a elecciones lleva a la presidencia a Carlos Menem, que pone en marcha el frenético plan de privatizaciones. De esa manera, el Canal 11 pasa a manos de Telefe y Canal 13 pasa a ser controlado por Artear. En la época de la privatización, yo estaba, era delegado gremial. Y recuerdo que vino el tema que Menem dijo que se iba a cerrar los canales porque daban pérdidas. Entonces, recuerdo que es más, en una asamblea de Canal 11 surgió la idea de ir a los premios Martín Fierro a denunciar este hecho que fue hasta Mirta Legrana habló en contra del cierre de los canales. Y al otro día hubo una movilización y, bueno, logramos hablar con el presidente en ese momento y se comprometió a que, a darnos en coadministración estos canales que quería cerrar y que si en tres meses salíamos las finanzas que, digamos, podíamos seguir con los canales estatales. Bueno, al mes, Canal 11 dejó de tener déficit. La cuestión de cerrar la canilla nada más no era muy complicado el tema. Igual no cumplió con la palabra, obviamente, y lanzó las privatizaciones. El gran perdedor es Goerb Estre, quien nunca ha de recuperar su viejo canal, ahora literalmente partido en dos por una autopista construida durante la dictadura militar. Sin embargo, es el único hombre de la televisión latinoamericana que recibe el galardonado premio Emmy de los Estados Unidos. Romay ahora tiene que luchar intensamente para mantener su rating, mientras que los otros canales producen algunos programas de importancia como el 13 con La Aventura del Hombre. Al sur del continente sudamericano, sobre el litoral atlántico, las vecinas costas de Uruguay y Argentina enmarcan el estuario más ancho del mundo, el Río de la Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!